Bueno, ¿a qué quiere hacerse un caballo para trabajo en el campo manso? Acá estamos presentando a este caballo Loguno, que tiene 1,56 m de alzada a la cruz y entre 6 y 7 años de edad. Acá lo estamos mostrando con Benja, que es un chiquito de campo que sabe andar a caballo. Por ende, no decimos que el caballo es para chicos que por ahí no sepan andar. Pero lo mostramos con él para que ustedes vean la fuerza que hay que tener para manejarlo y demás. Un caballo que se destaca por su mansedumbre, que como les digo, por ahí hay que andarlo más que nada taloneando. No se va a firmar en la boca, pero hay que andarlo taloneando un poquito para arriarlo. Y que se encuentra en Benito Juárez, en la misma ciudad, a pocos kilómetros de la ciudad, en la provincia de Buenos Aires. El caballo, como les repito, está sano. Tiene como único detalle sanitario una cicatriz en la pata del lado de montar, pero que no le influye para nada en su rendimiento. Por fletes nos pueden consultar al teléfono que aparece en el pie del video y los ponemos en contacto con fleteros que son de nuestra confianza. Y si lo quieren venir a revisar y a probar, que es lo que estaría indicado, lo pueden hacer previo a coordinación de la visita. ¡Ahí nomás, Benja, tráelo! Bueno, fíjense, ahí Benja se nos ha ido un poquito lejos, fíjense como lo trae el caballo. Viene volviendo para la casa, el caballo podría venir apurado o algo. Paralo acá, Benja, vos, cuando llegues. Un caballo que se adecua perfectamente a las exigencias del jinete. Paralo ahí nomás, Benja. Por consultas la pueden hacer entonces, salta al teléfono que aparece en el pie de este video. Y les recomendamos que ingresen a www.losequinos.com para una descripción más completa. Vamos con los detalles. Bueno, acá les mostramos la agarrada. Caballo que ya me comentaban acá los chicos que no tienen ningún tipo de problema para agarrarlo. Fíjense que él directamente le apuntó el bozal. Y el caballo aumenta la cabeza prácticamente solo. Perfecto. Bueno, lo vamos a comenzar mostrando de abajo. Un caballo que está totalmente sano. Tiene una cicatriz en la pata del lado de montar. Que no lo perjudica en nada, pero ahí está. Esa es a penitas perceptible. Es el único detalle sanitario que tiene. El caballo está sano de lomo, sano en la cruz. Tampoco tiene lesiones en el sobaco, nada que tengamos que salvar. Sin sobrecaña, sin sobrehuesos. Ahí lo pueden ver. Ahí está, sanito de todos lados. Lo vamos a decir ya nomás. Nos encontramos en Benito Juárez filmando este caballo loguno. Un castrado de entre 6 y 7 años de edad y una alzada de 1,56 metros a la cruz. Es un caballo que tiene mucho de criollo. Me decían acá los chicos, no sabían bien si era criollo puro. Pero bueno, tiene mucho, mucho de criollo. Si ustedes ven el tuce bien ancho, la cola lo mismo. Por ejemplo, tiene mucho de caballo criollo. Por flete nos pueden consultar al teléfono que aparece en el pie del video. Y los ponemos en contacto con fleteros que son de nuestra confianza. También les recomendamos que ingresen a www.losequinos.com Para hacerse con una descripción más completa, de manera escrita, de este y el resto de los productos que los distintos vendedores vamos publicando en el sitio. Y donde por ahí destacamos alguna cuestión que podamos llegar a pasar por alto en el video. Que se nos haya escapado en el video y la destacamos de manera escrita. Un caballo que se encilla con un recado bien típico de esta zona de la provincia de Buenos Aires. Fíjense, con vasto al barda. Tiene dos cojinillos de matra, podríamos decir, y cincha de lón. Fíjense también la ubicación de la cincha. Caballos que están acostumbrados en esta zona cinchamos adelante. No cinchamos a mitad de la panza como por ahí se puede cinchar en otras provincias. Y los caballos están bien acostumbrados a cincharlos adelante. Este caballo, como me destacaban acá, tiene doma bien de campo, trabajo en la feria, trabajo de manga. Está acostumbrado a que la primera cinchada se la peguen fuerte, no van a tener problema con eso. Un caballo hecho, fíjense lo tranquilo que es en la ensillada. Sin ningún tipo de reacción, casi que ni se movió. Caballo que lo pueden venir a probar tranquilamente. Si quieren venir a revisarlo con un veterinario, también está totalmente indicado. Y previa coordinación de la visita lo pueden hacer sin ningún problema. Bien, vamos a mostrar la lengua y los dientes antes de enfrenarlo. Yo ya lo revisé al caballo. No tiene la lengua cortada y tiene los dientes que coinciden justamente con la edad que me mencionaron los chicos. Ahora lo van a ver. Ahí está, fíjense los colmillos. Bien, y ahí está, la lengua bien sanita. Perfecto. Frenito con cojero común, ahí lo mostramos. Bien. 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 Para arreglarlo, ¿eh, mansito, Tommy? ¿Sí? Le tenés que poner mordazas o algo para... Nada. Nada, bien. Ahí lo escucharon ustedes, la propia boca del dueño. Mansito para arreglarlo, fíjense. De oreja es bien mansito. Perfecto. Bien. Lo vamos a mover un cachito porque son las 7 de la mañana. Está bastante fría la mañana. Fíjense en montar qué tiene el caballo. Caballo que lo van a poder montar tranquilamente en dos o tres etapas sin ningún tipo de problema. Lo movemos un cachito ahí, Luca, para ver cómo sale y después lo sacamos si querés. Ya le digo, es una mañana muy, muy fresca para que tengan de parámetro. Y fíjense el caballo lo tranquilo que salió. Perfecto. Fíjense cómo recula en frío, bien, sobre las patas, cómo se mete el caballo. Bien. Ahora sí, lo vamos a sacar. Bueno, lo trajimos al isqueado. Lo vamos a empezar a... A mostrar en los diferentes andares. Ahí lo tienen al tranco. Ahí lo pueden ver bien. Caballo bien relajado en el tranco. Con buena postura de cabeza. Le atamos el lazo a los tiendos también. Vamos a hacer una pequeña demostración, reboleando. Bien. Ahora lo vamos a mostrar al trote y después lo vamos a hacer galopear. También el caballo que es correcto en el trote, fíjense. Busca un poquito ahí para el lado de la casa, pero nada más. El caballo no precisa seña, nada por el estilo. Está acostumbrado a trabajar en la feria, como les digo. Y ahí lo tienen a recular. Caballito con muy lindos movimientos. Este lo uno. Ahí lo tienen galopeando. Fíjense que salió a la mano correcta. Ahí cambió bien también. Caballo que va relajado. Como les digo, por ahí no están acostumbrados a este trabajo. Están más acostumbrados a trabajar con la vaca, salir a recorrer. Pero es un caballo que de todas maneras es correcto en la boca, correcto en el cambio de mano. Sí, sé que es un caballo que no va haciendo fuerza para nada en la boca. No se va firmando ni nada. Al contrario, hay que agarrarlo un poquitito con los talones. De ahí busco un poquitito para acá, porque está justo la casa, que es donde lo ensillamos. Y ahí lo tienen en la parada. Caballo que es lo mejor que tiene la parada y la reculada, como recula de metido. Bueno, acá lo mostramos con el lazo, un caballo que es, como les digo, de poncho y de lazo. De ambas cosas y de trabajar en la feria. Un caballo bien, bien, para el trabajo en el campo. Caballo grueso de físico, como les digo, un mestizo de criollo. Hay un caballo que no se firma en la boca, nada. Hay que andar más bien taloneándolo un poquito al caballo. Un caballo mansito. Perfecto. Perfecto, ahí lo tiene el caballo, manso, manso, manso Ni siquiera se inmutó al revolverle el lazo, al tirarlo tampoco Perfecto Bueno, lo vamos a mostrar acá en pelo, para completar el video y que lo vean Hicimos todo el video y casi inicia el sudor del caballo ¿Cuánto me decía Tommy que hace que no se anda este? Tres meses Tres meses que no se andaba y lo agarramos para hacer el video Lo hago que se mantiene en un estado igual Perfecto, y no me lo agrega No me lo agrega, no me lo agrega, no me lo agrega, no me lo agrega No me lo agrega, 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 no me 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 agreg